Salve Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia A cuenta de prometer el reino de los cielos, algunos vivillos, lo que están haciendo es su propio cielo, particular en la tierra, compre un pedazo de cielo, pagando la cuota mensual Salve Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia Hay que estar majareto para hablar de amor de Dios y al mismo tiempo en sus escuelas preparar los cuadros de mando de la represión fascista ¿Cómo se puede ser tan fariseo? Salve Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia Machista, Texista, Mino Salve Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia Control económico es control del poder, control mental, control sexual Realmente Dios nunca he visto religión que pretenda tanto salvar nuestra hostia Salve Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia Salve Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia, Mater Misericordia, Mater Misericordia Ocus Deia No!